Vamos a hablar de un tema del que no se habla mucho en las organizaciones porque es importante las emociones para las marcas. Primero tenemos que entender que las marcas se construyen de adentro hacia afuera, entonces a los primeros a los que debemos de emocionar es a nuestros colaboradores, nuestros principales aliados en la creación de la marca, emocionarlos pero también detectar las emociones que están viviendo ellos día con día. Recordemos que todas las empresas estamos hechas por y para personas, entonces detectemos las emociones que están viviendo nuestros colaboradores en el día a día y enfoquémonos en construir experiencias que despierten emociones positivas. Recuerden que la gente no recuerda lo que dices o lo que haces, sino cómo los haces sentir. Y cualquier emoción que queramos hacer sentir al exterior, debemos hacerla sentir primero al interior. Queremos emocionar a nuestros clientes, emocionen primero a sus colaboradores.